¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cómelo y tendrás piernas como las mías. ¿Es cierto lo que dijo David? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tan dulce! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿A dónde fue la cola de pez de Bonnie? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sirenita, eres tan crédula! ¡Oh, no! No puedo llamar a mis amigos para que me ayuden. ¡Oh! ¡Qué astuto es el pirata David! ¡Devuélveme mi cola de pez! ¡Hay un pirata aquí! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Sí! Por favor, ayudenme a recuperar mi cola de pez. Hacía mucho tiempo que no tenía una cola de pez tan bonita como esta. ¡Cola de pez! ¡Cola de pez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Es hora de recuperar la cola de pez de Bonnie! ¡Dios mío! ¡Robó tantas colas de sirena! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te dejó subir a mi barco? ¿Quién te dejó subir a mi barco? ¡Tengo esta idea! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Barry ha sido descubierto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, lo pillé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La cola de sirena de Bonnie ha desaparecido! ¡Bonnie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una lección memorable para David! ¡Muchas gracias, niño! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Eso es malo! ¡David! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Libérame! ¡Vaya! ¡Parece que esta jaula no puede ponerle las cosas difíciles a la familia de sirenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué piensa hacer? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Necesito ir al baño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esta es tu oportunidad, Berry! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Sheriff Berry! ¡Atrápame si puedes! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Felicidades! ¡El plan del jefe Berry fue exitoso! ¡Oh! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Es hora de explorar el océano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Billy falta! ¡Oh, queridos! ¡Dios mío! ¡Sirenitas mías! ¡Tenemos que ir a buscarlos! ¡Pero, ¿cómo lo encontramos, Berry? ¡Ajá! ¡Berry! ¡Oh, no! ¡Mis bebés! ¡Billy! 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 ¡Mami! ¡Oh, no! ¡Billy! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, parece que Billy tuvo una salida divertida con su amigo Pulpo! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Mami! ¿Bonnie? ¡Mami! ¡Te extraño mucho! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Berry! ¡Berry! ¡Vaya! ¡Parece que se durmieron bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ha! ¡Oh! ¡Ha! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?